Si quieres saber cómo es que preparo el sustrato para que estas hermosas suculentas estén tan grandotas y tan sanitas, te invito a que me acompañes, ya que hoy te mire paso a paso cuáles son los ingredientes que utilizo. Hola, buenas tardes a las personas que me visitan por primera vez en mi canal. Mi nombre es Venus y si te gustan las suculentas, tanto como a mí, te invito a que te suscribas, ya que cada semana estaré hablando de un tema diferente relacionado con el maravilloso mundo de las suculentas. Este video me lo han pedido muchas personas que me siguen, ya que siempre me preguntan cómo es que preparo el sustrato para que mis suculentas estén tan sanitas y tan hermosas. Bueno, pero para hablar del sustrato, tenemos que decirle primero qué es el sustrato. El sustrato es el suelo, es la superficie en la que plantamos nuestras suculentas, debe de tener tres características. La primera es que tenga pocos nutrientes, porque el suelo que la vamos a plantar debe de ser lo más parecido posible al que ellas tienen en su hábitat. Y en el hábitat natural de ellas no tiene tantos nutrientes, por eso debe de ser bajo en nutrientes. El exceso de nutrientes en nuestras suculentas provoca daños, provoca alargamiento de sus tallos, le puede dar quemaduras en sus casas. El segundo elemento que debe de tener un buen sustrato es porosidad. ¿Para qué? Para que las raíces puedan respirar, para que se desarrollen. Y el tercero es la buena humectación. ¿Para qué? Para que retengan el agua que ellas van a necesitar sin encharcarse. El primer elemento es el alimento que le otorgan el humus y la tierra negra o tierra abonada. El segundo elemento es el elemento de drenaje. Lo aporta la perlita, que es un mineral de origen volcánico. Aquí les dejo la descripción de lo que es la perlita. Es un mineral blanco, bien ligero, aporta drenaje. También otro elemento que aporta drenaje es la arena de río lavada. Si no tienen arena de río lavada, pueden usar arena gruesa de construcción, pero deben de lavar la piel, eliminando todos los excesos que trae de sal y de cualquier otro material. Otro elemento que aporta drenaje es carbón vegetal, que ustedes utilizan para las parrillas, para los asados. Otro elemento es la garraquilla triturada. Y el tercer elemento que yo utilizo para darle humedad es el sustrato de coco. Si no tienen sustrato de coco, pueden utilizar el acerrín. También utilizo la vermiculita y la cascarilla de arroz quemada. Esos son los tres elementos que nunca deben de faltar para que un sustrato sea equilibrado. Uso un cuarto elemento, pero eso es adicional. Yo utilizo la tierra de diatomeas. Aquí les dejo lo que es la tierra de diatomeas, que son algas fosilizadas que nos ayudan como un insecticida natural para esas odiosas cochinillas algodonosas. Así es que ahora vamos a empezar a unir los ingredientes para la primera mezcla. La mezcla para nuestras echeverias, gratoverias, pachiverias, sedum y otros géneros de suculentas. Según el género de las suculentas, tienen los requerimientos de un sustrato diferente. Así es que vamos ahora con la primera mezcla. Para la primera mezcla vamos a necesitar una parte de hummus, media parte, tierra negra abonada. Cuando hablemos de partes, recuérdense que el envase que ustedes utilicen para ustedes mezclar su sustrato equivale a una parte. Una parte puede ser un vaso, una parte puede ser una palita, una parte puede ser una taza. Cualquier utensilio que ustedes utilicen para ustedes medir su sustrato equivale a una parte. Entonces continuamos. Una parte de arena de río lavada. Estamos ahora ya aportando la aereación. Una parte de perlita, que es bastante ligera. Una parte de cascadito. Una parte de carbón vegetal, porque me va a airear el sustrato y me va a servir como fungicida. Media parte para la humedad de suelo humificado, que consta de acerrín, sustrato de coco, tiene un poquito de hummus también. Cascadita de huevo. Si quieren darle un poquito más de humedad, le pueden echar un poquito de cascarilla de arroz quemada. Aporta también alimento. Como insecticida, la tierra de diatomeas de la que le hablé. Es un insecticida natural. No hace daño a la salud de los humanos ni de los animales. La medida exacta es por 100 gramos, 100 gramos por 5 kilos de sustrato. Yo le voy a echar un poquitito solamente. Yo le he hecho también un poquitito de estiércol de vaca o de chivo. Eso es también un poquitito. Lo pueden echar. Miren, así debe de quedar el sustrato. Fíjense que es un sustrato bastante suelto. Cuando ustedes lo aprietan, suelta bastante. Este es el sustrato que yo utilizo para mis suculentas. Esta es la mezcla que utilizo reemplazando elementos cuando no lo tengan a la mano. Una medida de tierra negra. Una medida de humus. Una parte de arena de río lavada. Y una parte o una medida de sustrato de coco. Y una parte o una medida de carbón. No tienen perlita, no tienen vermiculita. Bueno, pues entonces vamos a usar estas piedritas que se utilizan para la decoración de las suculentas. Están bien lavaditas porque ellas ayudan con el drenaje. El poquitito de tierra de diatomeas. Y cascarón de huevo. ¿Por qué? Porque le aporta calcio. Entonces mezclamos todo esto. Y ya tenemos una segunda opción para nuestras suculentas. Para el sustrato para nuestras suculentas. Recuerden que el sustrato de coco aporta mucha, mucha humedad. Miren, así debe de quedar el sustrato. La segunda opción. Fíjense que tiene muy buen drenaje. Cuando ustedes lo aprietan no se compacta. Esta es la segunda opción sustituyendo elementos. No tienen una cosa, pueden utilizar otra. La mezcla que utilizo para mis gatos, pleospilos, los plictons, es esta. Ya que ellos no necesitan tanta materia orgánica, sino más mineral. Tres partes de tierra negra. Mi carbón, porque sirve para aireación, evita hongos. Nunca dejo de usar mi carbón. Dos partes de arena de río lavada. O arena gruesa de construcción, la que tengan a mano. Una parte de perlita. Y también le pongo mis cascajitos. Cascajitos y el poquito de tierra de diatomeas. Mi cascarón de huevo que no puede faltar. Así es que debe de quedar, miren. Bien sueltecitos. No se apelmazan. No se compacta. Bien sueltecitos. Les quiero decir la diferencia entre la perlita y la verdiculita que utilizamos para nuestro sustrato. Cuando ustedes quieran que su sustrato seque rápido, que drene rápido. Como por ejemplo, todas mis plantas que yo tengo aquí en el exterior, yo utilizo la perlita. Porque la perlita me drena rápido, pero no retiene agua. La vermiculita es porosa, pero también tiene la capacidad de aumentar la retención de agua en el sustrato. Uno airea, drena, pero hace que el agua salga rápido, evita encharcamientos. Y el otro también drena, airea, pero retiene nutrientes y humedad. Miren, así es que yo consigo las piedritas que yo le he hecho a mi sustrato. Esta es la arena de río lavada que viene con bastantes piedritas. Cogemos un colador y vamos colando. De ahí yo consigo separar la piedrita que utilizo para mi sustrato. Miren aquí cómo va quedando. Aquí ustedes vean que son muy grandes, como por ejemplo esta, la usamos de fondo para los tarros. A las que les gusta la reproducción por hojas como a mí, la fórmula que yo utilizo es sustrato de coco, porque me ayuda a retener la humedad. Ahí sí es verdad que le pongo la vermiculita, mi arena de río lavada y mi tierra negra. Y así mi producción, miren qué hermosa está. Díganme, ¿qué les pareció el video? Si les gustó, compartan el video, suscríbanse a mi canal, ya que cada semana estaremos hablando del maravilloso mundo de las suculentas. Gracias.